Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Con cada uno de aquellos que siguen a perspectiva y que siguen la programación de Radio Eternidad, aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de la emisora, que escuchan la emisora y por ahí nos escuchan también, pues les motivamos a que usted pueda suscribirse al canal para que pueda darle seguimiento a este programa y a otros que se produce en esta plataforma. Muy contento, Francis, y hoy, como tú decías, vamos a tratar un tema de actualidad, que es en lo que nos centramos nosotros y esos temas que impactan a la sociedad, pero con una cosmovisión bíblica. Así es, hoy vamos a tratar un tema que se hizo en cierta forma tendencia en las redes sociales, ya que salió en una página de Instagram y que realmente debo reconocer que tú sugeriste y que estamos de acuerdo de que tratemos este tema. Porque es algo como que uno todavía le cuesta trabajo a acostumbrarse a que la gente puede hacer y decir cosas que uno años atrás, para nada, Julián, uno ni siquiera le pasaba por la cabeza. Porque lamentablemente se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios y lamentablemente para aquellos que son instrumentos de que eso se cumpla, de que son inventores de males, porque yo no sé cómo a las personas o a ciertas personas se les puede ocurrir algo como lo que vamos a tratar en este tema de hoy. Así es, las redes sociales se han convertido en el medio por excelencia para deconstruir o construir nuestras culturas y en una página o en un es un en Instagram, una página de Instagram de de un de unas personas que tienen muchos seguidores. Estamos hablando de más de un millón de seguidores por ahí que son de una línea totalmente, totalmente posmoderna. Ahí ellos publicaron un video que, como tú dices, ha sido visto por muchas personas y nos llegó a nosotros y que tiene hoy el título de ese video. El título es Sacar a Dios del Clóset. Aparece una persona, esta persona es un filósofo y un teólogo queer. Agarra esa palabra que realmente lo que más nos motiva a hablar de este tema, aparte de presentar esta situación con este video, que mucha gente lo ha visto y lo nocivo que es, es también nosotros hablar, sobre todo explicarles a ustedes de un peligro que forma parte del posmodernismo y que es uno de los tentáculos de la ideología de género, pero dirigido a las iglesias cristianas, que es la ideología queer. Entonces, el video, para pasarte, lo que habla es y presenta de que así como Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, Dios es omnisexual. Ya tú sabes por dónde va el asunto. Y entonces, en ese video que es corto, básicamente, lo que se está presentando es que Dios puede ser lo que tú quieras que sea. Y que eso tiene que ser aceptado y que eso tiene que ser apoyado. O sea, tergiversando totalmente lo que dicen las Escrituras, más adelante lo veremos, y te da una serie de argumentaciones donde dice que Dios es transgénero, Dios puede ser VIH positivo, Dios puede ser afroamericano. O sea, por ahí es que va. Sí, ellos se definen como la teología indecente. Ajá, eso lo dicen aquí. La teología es indecente. Bueno, pues le caen bien las palabras. Y está diciendo verdad. Sí, irreverente. 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 La verdad que en esta sociedad que ya está marcándose hace muchos años por una subjetividad que espanta, en que ya la verdad se le da poco valor, porque lo que importa no es lo que es verdad verídica y comprobada, sino lo que yo siento, lo que yo deseo, eso que yo acepto para mí, aunque sea mentira para todo el mundo, como que eso es lo que yo creo como verdad y eso es lo que yo deseo. Y así es que están desconstruyendo una sociedad que estaba anteriormente basada en valores, en verdades objetivas. Ahora cualquier cosa es lo que yo quiero simplemente porque a mí se me antoja que sea así. Y lamentablemente que se han creado marcos legales en muchos países para que eso sea apoyado. Es una locura. Es una locura. Claro, claro. Porque eso es todo contralógica. Es el mismo espíritu de la época, Francis. Es el mismo espíritu de la época. O sea, el espíritu de la época es el postmodernismo. Sí. El relativismo de todo. Lo importante es la narrativa, no el contenido. Lo importante es lo que la gente tenga que decir, aunque sea mentira. La teología queer abraza las ideas de la teoría queer. La teoría queer dice que la historia está permeada de prácticas homosexuales, pero que aquellos que tienen dominio han querido ocultar. Esa es la idea. Entonces la teología queer viene y dice, bueno, la Biblia está permeada de homosexualidad y son prácticas que Dios no está en desacuerdo con ellas. O sea, por ahí es que viene el asunto. O sea, porque Dios habla en la Biblia y ellos quieren decir que Dios está de acuerdo con eso. Exacto. Por ejemplo, porque malinterpretan los textos. Claro, totalmente. O sea, ellos toman los textos y lo interpretan como le da el deseo. Para ponerte un ejemplo, Mateo capítulo 8 habla de una situación que Jesús vivió donde un centurión se le acercó a él porque tenía a un criado, a un siervo enfermo que estaba y él fue a donde el señor y le dijo. Señor, estoy diciendo verdad, parafraseando y sintetizando el texto le dice envía la di solo di la palabra que él se va a sanar. Y recordamos el texto que Jesús se sorprendió con la fe de este centurión, de este romano. Y efectivamente, a la misma hora, cuando el centurión llegó a la casa, a la misma hora que Jesús le había dicho que estaba sano, esa persona estaba sana. Bueno, los teólogos queer dicen que el siervo era el amante del centurión. O sea, que el centurión era gay y que el siervo era su amante y que él fue a pedirle a Jesús y a rogarle para que sane a su amante. O sea, ahí solamente en ese texto vemos cómo quieren tumbar lo que la historia muestra sobre la vida de los centuriones romanos, el tema de cómo eso era normal que en ese tipo de sociedades las personas tuvieran siervos que para nada tenía que ver con aspectos de la parte sexual, donde sí ciertamente habían personas de esas culturas que podían tomarle afecto a esos siervos de forma tal de tener un afecto hasta como digamos hasta cierto punto como si fuera paternal, pero nada que ver con homosexualidad. La relación de David con Natán, ya por último otro ejemplo, que la Biblia dice que el amor de David por Natán era un amor muy grande, era un amor inmenso, esa amistad que tenía con él. Ah, pues ya dicen que David por Natán era homosexual. Tú estás viendo, o sea, por ahí es que va, ahí te puse un par de ejemplos de lo que la teología queer presenta. Sí, ellos parten desde una mentalidad subjetiva. Yo uso la subjetividad para decir que esto es verdad porque yo lo pienso así. Pero ¿dónde está el dato? ¿Dónde está la comprobación? ¿Dónde está el escrito que diga tal cosa? Porque es que lamentablemente, mira, partiendo de esa subjetividad en que esta persona habló eso, es algo, mira, es una irreverencia, es una blasfemia el simplemente suponer de Dios lo que esa persona dice ahí. Exacto. Primeramente, primeramente, Dios es un ser excepcional, incomparable con la raza humana. Dios no es como nosotros que vivimos cambiando todos los días. Esta persona piensa que porque esta sociedad la están desconstruyendo con este tipo de subjetividades, también nosotros podemos desconstruir a Dios. Así mismo. O sea, lo que Dios siempre ha sido, nosotros lo vamos a desconstruir también. Porque si podemos desconstruir la sociedad, ¿y por qué no vamos a poder desconstruir a Dios? O sea, como que Dios cambia, como que Dios se somete a nosotros, como que Dios es víctima de nuestras debilidades y pecados. No, Dios no es así. Dios es santo y es una blasfemia simplemente sugerir una cosa así. Porque Dios nunca, nunca va a ir en contra de su propia naturaleza y a lo que Dios le llama pecado. Y entre ellos, uno de ellos es la homosexualidad. Aunque le duela o no a la humanidad, es pecado y punto. O sea, es algo, mira, impensable. Mira, y cuando esa persona habla de que porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, tenemos que pensar que si nosotros, porque eso es lo que él quiere decir, que si nosotros no le da sida, a Dios le da sida. Que si nosotros no da con pensar que el hombre debe gustar a la mujer, a Dios debe gustar. O sea, que todo lo que nosotros reflejamos en nuestra imperfección pecaminosa, Dios tiene que reflejarlo también. Exacto. Pero es una locura. Es una locura. Cuando se refiere a que tenemos la imagen de Dios, lo primero es que nosotros, aunque sí contenemos una parte espiritual, también somos materia y Dios no tiene nada que ver con esa parte. Aunque Dios creó la materia. La creó. Empezando desde ahí. Pero si nos vamos a nuestro interior, a nuestras emociones, a nuestro ser íntimo, nuestro carácter, es ahí donde nosotros debemos ver, donde Dios puso, puso esa imagen. ¿Por qué nosotros tenemos la inclinación hacia la justicia, hacia el amar, hacia el ayudar? Conciencia moral. Conciencia moral. Todos esos atributos. Es ahí donde Dios puso esa parte de su imagen en nosotros. Nos dio sentido de la eternidad. O sea, es a eso que se refiere. Lo que pasa es que la gente salta con unas locuras y mezcla cosas porque no las entiende. Y viene a querer, a querer meter en un paquete totalmente ilógico que porque Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza al principio. Ya a esa semejanza se refiere a que Dios tiene que reflejar todo el pecado y toda la debilidad que nosotros, que por culpa del pecado tenemos, como que Dios es origen de eso. Es una locura. Sí, porque realmente esta teología que está detrás de todo eso y que la persona que aparece en el video se presenta como un teólogo queer, no es nuevo, no es nuevo. Esto sí es contemporáneo y las maneras como se presenta, todo cae en lo mismo de que el hombre se cree ser Dios. El hombre crea el Dios que le da su deseo y ahora está siendo creado desde una perspectiva de la ideología de género, de la construcción de la sexualidad. Bueno, en ese sentido, también una de las cosas que el video trae y algo que es muy peligroso, muy peligroso, es el tema de la manera como quieren tergiversar el amor. Porque en este video esta persona dice que cuando tú creas, o sea, prácticamente es un Dios conforme a la imaginación de cada cual, cuando tú creas a Dios y lo haces como tú entiendes, entonces tú estás siendo más incluyente, tú estás permitiendo que Dios llegue a más gente, cuando tú construyes a Dios como te da el deseo. Entonces, ¿cuál es el gran problema de eso? Que eso, número uno, eso es mentira, y el posmodernismo, que es la base de toda esta cosa, se basa en la mentira. Cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, hablando específicamente de que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, el versículo 26, lo que se está refiriendo, y ahí quiero reforzar algo que tú dijiste, la imagen y semejanza es que fuimos creados siendo parecidos a Dios porque tenemos rasgos que ninguna, nada de la creación lo tiene. O sea, imagen y semejanza se refiere a que nosotros tenemos una, tenemos una conciencia moral, como tú decías, que nos permite discernir lo que es correcto, lo que es malo, y eso ningún ser sobre la tierra tiene una conciencia moral, el sentido de justicia, el sentido, esa capacidad de amar, eso de saber que hay cosas que no debo de hacer porque ni me gustaría que me lo hagan, pero también hay una, la semejanza tiene que ver en la parte intelectual. Nosotros tenemos una capacidad de razonar. El ser humano ejerce voluntad a partir de lo que razona. Pensamos. De lo que piensa, ningún ser tiene eso, eso viene siendo parte de la imagen y semejanza de Dios. Y también el aspecto, nosotros tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuando hizo al hombre dijo hagamos, hablando de, es uno de los textos que nos habla de que Dios, de la triunidad de Dios, y en ese sentido el ser humano tiene una capacidad de socializar con otros. Ahora bien, ese tema del amor, ahí como cristianos tenemos que saber cómo manejar eso, porque lo presentan de una manera que el que no está afianzado en las escrituras puede pensar que tiene sentido. Por ejemplo, el famoso término aquel que no te dice nada, pero que la gente lo abraza. Amor es amor, no te está diciendo nada. El amor, la verdadera definición de amor, y aquí cabe este versículo, Francis, porque yo creo que esto es muy importante para este tema y para hacer una distinción de que cuando mostramos el pecado no estamos dejando de amar. Entonces, por ejemplo, Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. Usted quiere saber una definición del amor, aquí se la vamos a dar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Brevemente. El amor de Dios no está divorciado de dos atributos más que Él tiene, su verdad y su justicia. En esa definición del amor se ven las tres cosas. Amar es entregarse. Amar es darse sin esperar nada a cambio. Lo que hizo Jesús. Pero ¿por qué se dio Jesús? Por nuestros pecados. Por una verdad. Por nuestros pecados. Y ¿de qué manera ese amor fue más allá de considerar el pecado? Que muriendo en la cruz, todo el que se arrepiente recibe el perdón de pecados. El amor de Dios se demostró en que aún siendo pecadores, como dice Romanos 5.8, Cristo murió por nosotros. Lo traigo a la situación que hay. Eso que están promoviendo a través de la teología de Queer no es el amor verdadero. Eso es egoísmo. Y todo se resume en libertinaje sexual. En placer egoísta de cada cual. Crear nuestro propio Dios es la muestra de la rebeldía contra Dios. El amor de Dios es, y Dios es cercano a todos, porque le dice a cada individuo, yo vine a la tierra. En un mundo malo, corrompido y pecador, Juan 3.16, vine de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, vino a un mundo malo, corrompido y pecador, para decirle que su mal camino tiene remedio. Y ya con esto concluyo esta parte de este comentario. Le dice al trans, al homosexual, a cualquier persona que practica cualquier pecado, al fornicario, al adultero, el que tiene muchas mujeres, le dice al que roba, al que habla mentira, le dice, tú estás mal, tú estás pecando, estás en rebeldía conmigo, estás haciendo cosas que yo abomino. Ahora bien, yo te brindo la solución. ¿Cuál es la solución? Su justicia. ¿Cuál es esa justicia? Que en la cruz murió para que todo aquel que en él cree no se pierda y reciba perdón de pecados y reciba una nueva vida y viva la vida que realmente le va a dar felicidad, que va a ser una vida llena de paz porque va a ser una vida aprobada por Dios, viviendo bajo los mandamientos y principios de la palabra de Dios. ¿Ves ahí cómo el amor que ellos presentan no es amor? O sea, Dios está, nosotros representamos a Dios a todo el mundo, pero no desde la perspectiva del hombre, sino desde la perspectiva de Dios. Porque el hombre se somete a Dios, no el hombre crea a su Dios como le da su deseo. Mira, esa persona en ese video trata de usar la frase de la imagen de Dios para justificar todas esas barbaridades. Pero es un cuchillo para su propia garganta, porque cuando la imagen de Dios en el ser humano está consciente, no está cauterizada, está funcionando, se da cuenta inmediatamente de lo que Dios aprueba y no aprueba, de acuerdo a su carácter, su verdad y su justicia. Y entender el amor de Dios desde una imagen de Dios que está funcionando en el ser humano. Usted se da cuenta que el amor de Dios no es un amor que llama libertinaje, ni al egoísmo, ni a andar haciendo lo que yo quiero. El amor incluso es un símbolo de unidad entre el hombre. Dios lo llamó para que fuera el hombre, pero ahora ha pasado a la iglesia, pero debería ser para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el que ama busca siempre el bien del otro. Mucha gente dice, Ay, no, porque yo por amor hice tal cosa. No, 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 no. El amor nunca será una excusa para usted hacer lo malo. Eso es. Ni para aceptar lo malo. Entonces, pero para entender ese concepto de amor puro, el amor de Dios es bueno, es claro, es puro. Tanto amó Dios al mundo que entró a Cristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Para entender este amor y las implicaciones que abarca el amor de Dios, hay que tener esa parte de la imagen de Dios funcionando en nuestras vidas. Por eso es que esta persona, de una manera ignorante, de una manera totalmente irreverente, hace uso de la imagen de Dios para querer justificar esas barbaridades. Pero si él entendiera, si estuviera funcionando en él lo que realmente produce tener la imagen de Dios trabajando en la vida de un ser humano, él nunca en su vida hubiera pensado ni dicho tal cosa. Eso es así. Y Dios, aquí es bueno dejar claro que cuando hablamos de Dios no es humano. O sea, es importante que entendamos que Dios es un ser diferente a nosotros. Por eso dice que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, en el sentido de que somos parecidos a Dios por lo que ya dije anteriormente, de lo que tú también comentabas, de esos atributos que el ser humano tiene, que ninguna especie la tiene. Ahora bien, la Biblia establece claramente, porque tú decir, por ejemplo, esa gente decir que Dios es, por ejemplo, como decía, que es transgénero, que es sin género, que tiene sida, que sí yo qué. O sea, tú dices, wow, pero es increíble el nivel de irracionalidad a lo que la gente está llegando. O sea, porque qué interés, cuál es la intención, la motivación de saltar con semejante barrabasada sobre algo que obviamente es totalmente diferente a eso que se está presentando. La Biblia es la que habla de Dios y la Biblia no apoya para nada ninguno de los argumentos que los teólogos queer, que de hecho, ojo con eso, eso cuando usted escuche teología emergente, teología queer, póngale ojo porque tiene que ver con lo mismo. Y la Biblia dice, en Juan 4, 24, Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios es un ser que no tiene nada que ver con los aspectos sexuales, porque la sexualidad es algo que Dios la puso en su creación material, en nosotros los seres humanos. Y estableció de que la sexualidad debe, ha dado la sexualidad a una pareja en el matrimonio, hombre y mujer, con dos propósitos. La satisfacción, el placer entre esa pareja y la procreación de los hijos. Entonces, eso es un punto que quiero. Cuando yo vi ese video, Francis, me llegó a la mente este versículo inmediatamente. Que creo que para mí es clave para entender por qué estas cosas se dan. Judas, capítulo 1, versículo 18. Fuerte eso. Dice, en los últimos tiempos vendrán burladores, cuyo único propósito será deleitarse en cuanta perversidad pueda ocurrírseles. Ventores de males. ¿Tú estás viendo ese versículo? Wow. O sea, su propósito va a ser ese. Ese video es, con todo el respeto, a quienes lo hicieron como persona. Pero los argumentos que dicen ahí son totalmente disparates. Son disparates. No tienen un aval. No, son totalmente divorciados. Y de hecho, toda teología que quiera justificar que Dios aprueba prácticas pecaminosas es una irreverencia muy grande. Porque, ¿cómo va a ser que Dios dice, esto es pecado? Y entonces va a apoyar lo que es pecado. O sea, eso es una idea de persuadir. Y es muy lamentable que estas cosas se den, pero usted y yo no podemos ser ignorantes porque seguiremos viendo cosas. Y Dios dice claramente que daremos cuenta por cada palabra ociosa que nosotros digamos. Dios tiene muy en cuenta lo que nosotros decimos. Y, ¿qué te digo? A uno le duele, Julián, esto que está pasando. Y cuando ves este tipo de cosas, de cómo hay gente enredada en los pies de estos caballos postmodernistas. ¿Te gustó ahí? Estos caballos postmodernistas. Está bueno, sí. Pero son como unos caballos que están como... De los cuatro jinetes que vengan de la Apocalipsis. Exacto, como destruyendo. Oye. Entonces, lamentablemente, uno no se sorprende porque es que desde la plataforma de la subjetividad, es que de ahí es que se paren todas estas locuras. Cosas, cosas insostenibles, porque ni la lógica, ni la comprobación, ni el trato personal de lo que es un hecho veraz, palpable, puede apoyar tal cosa. Entonces, lamentablemente... ¿Y sabes algo? Que es que esto ha sido como un engranaje, como tú decías, desde 1900... Estamos hablando a mediados del siglo XX, por ahí, pero vamos a ampliar un poco más eso y ser un poco más específicos. Digamos que desde mediados, la primera mitad del siglo XX. Perfecto. Se ha estado trabajando paso a paso porque los enemigos, los hijos de las tinieblas, dice la palabra de Dios, que son más audaces que los hijos de la luz. Más agaces. Son demasiado meticulosos, tienen paciencia, trabajan sus cosas. Y una de las maneras de cómo estas cosas están pariéndose ahora y se están viendo los frutos es que eso ha sido paso a paso. Y vemos ahora como esta generación, que hay que orar mucho por esta generación de ahora, Julián, hay que orar mucho, porque la están formando para que produzcan y acepten este tipo de cosas sin cuestionar absolutamente nada. Tú ves que un adolescente puede acceder a miles de informaciones en un solo día, sin embargo, no es capaz de sacar un simple análisis de lo que está escuchando. No, no. Entonces estas cosas, cuando las montan en estas plataformas de subjetividad, estos jóvenes que muchas veces no se dan tiempo para desarrollar un espíritu crítico, dicen, ah, pero suena bonito, ah, pero suena bien, ah, pero si es verdad, si es la imagen de Dios, pero es verdad, si Dios me hizo su imagen y yo me enfermo, que Dios se enferma y si a mí me gusta esto es porque a él le gusta. Ese es el peligro. Ese es el peligro y ahí es donde ellos están apostando. Tú has dado en un punto muy importante. Ellos están apostando a eso. Muy importante lo que tú dices. Eso que tú acabas de decir es muy importante. Y de hecho, te voy a decir algo. Quizá hay personas que van a ver este, que verán este video y podrán decir, ay, pero ellos, qué intolerante. Ah, pero no hay intolerancia tomar el tema de Dios y la fe cristiana y hacer lo que le da su deseo. Y respetando la fe cristiana, porque eso es un irrespeto hacia aquellos que creemos en la palabra de Dios. Mira, 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 ahí, ahí no hay intolerancia. No, pero Julián, pero qué. Ahí es libertad de expresión. Sí, que practiquen esa libertad. Que practiquen esa libertad haciéndole uso a los que creen en Mahoma. No lo hagan. Que ellos no son como nosotros. La lucha de nosotros es espiritual. Nosotros somos tolerantes. Nosotros no combatimos con la gente. Mira, ellos nos dicen intolerantes, pero nosotros sí somos tolerantes. Nosotros somos tolerantes porque Dios nos llama a amar y a decir la verdad con amor, a decir la verdad con principios. Y por eso es que ellos se montan y ofenden a Dios, dicen barbaridades como esas de Dios, porque ellos saben que de nosotros no va a haber una respuesta violenta nunca. Nunca, 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 ni siquiera cuando Jesús estuvo en el huerto, que fueron con piedra y palos a agarrarlo allí, que Pedro agarró una espada y le llevó la oreja a un siervo. Jesús lo condenó inmediatamente. Ey, guárdame esa espada. Claro. Esto no es con violencia. Si yo quisiera, mando a buscar a la legión de ángeles y están aquí. Y eso nos ha dado a nosotros cero violencia. Pero ellos hacen eso por eso. Pero una vez, a alguien se le ocurrió en Francia, a un famoso periódico, inventar. Un periódico de sátira. De sátira. Que vulgar, muy ofensivo. Y hizo una broma con Mahoma y la sangre corrió. Lamentablemente. Pero ellos lo hacen con nuestro bueno y sabio Dios. Y claro, el Islam para nosotros es una religión falsa. Y nosotros, la lucha del cristiano no es contra los seres humanos. Por eso, nosotros, es pecado actuar de manera agresiva contra cualquier persona. No importa lo que la persona diga. La lucha de nosotros está muy clara. Es espiritual y por ende es contra los argumentos. Contra las cosas que están llevando a la gente a vivir la vida que está viviendo. Y, pero, obviamente, para esta línea que ha manipulado con términos de fobia, para callar las voces y para intimidar, lo que nosotros estamos diciendo aquí es intolerancia, pero el que ellos irrespeten a Dios, poniendo a Dios como un ser totalmente contrario, y que irrespeten la fe cristiana, porque eso es un irrespeto. Un irrespeto. Entonces, eso no es intolerancia. Eso no es intolerancia. Entonces, así es que vive el mundo. Entonces, yo se lo digo eso. Quise traer ese tema, sobre todo, para que aquellos que están mirando que no son cristianos, reflexionen sobre eso también, porque el discurso de ellos, que de hecho son los promotores y los grupos políticos de la ideología de género, son la gente más intolerante que existe, porque en los países donde eso se convierte en ley, ahí, cualquiera que diga cualquier cosa, hasta para eso van. ¿Quieren imponerle que a los niños le enseñen lo que ellos quieren? O sea, la mayor intolerancia es de esos falsos tolerantes, que son los más intolerantes, y solamente usted tiene que ver los países donde esa ideología ha podido establecer leyes, para que usted se dé cuenta, ahí viene el golpe hacia atrás, y el Estado le apoya. Mira, Julián, al principio esos grupos querían simplemente que los reconocieran. Luego que cogieron fuerza, ahora quieren imponerse. Son dictaduras. Ahí es donde está la intolerancia. Dictaduras ideológicas. En usted imponer lo que usted quiere por encima de los demás. El Evangelio, sin embargo, se predica. El Evangelio se ofrece, y todo aquel que por la gracia de Dios lo acepta, viene a ser un hijo de Dios. Que en el pasado se hicieran barbaridades, las cuales nosotros no apoyamos ni compartimos, porque tuvo más que ver con política, con la hegemonía. Claro, no tuvo que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver con eso. Ni con el cristianismo. Aunque tomaron el cristianismo en su boca para decir que era en nombre de eso, pero para nada. El Evangelio se predica por amor. El Evangelio se predica para que por gracia las personas sean alcanzadas. Nunca le imponemos a nadie. Venga, usted tiene que creer en Cristo obligado. Usted tiene que arrepentirse obligado o no. Le sugerimos, como dice Pablo, como de parte de Dios le imploramos que dejen su mal camino y vengan al camino de la verdad que es el Evangelio de Jesucristo. Radio Eternidad, y con esto cierro mi comentario, exalta el cristianismo bíblico. Y el cristianismo de la Biblia, así es que se presenta, como acaba de decir Francis, que en otros tiempos hubo supuestos cristianos que usaron la violencia, usaron la dominación física y demás. Esa gente, a la luz de la Biblia, actuaron impiamente. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el que te dice la verdad, pero porque te ama, para que te vuelvas a Dios, te arrepientas de tus pecados, y haciendo eso al final, el único beneficiado vas a ser tú, porque vas a tener vida eterna en Cristo Jesús y una nueva vida, una vida abundante, una vida plena, que no estamos hablando de aspectos físicos, sino de un aspecto, sobre todo espiritual, que te permite vivir, disfrutar y tener paz con todas aquellas cosas que Dios en su gracia te otorgue. Así que este ha sido mi comentario. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía con nosotros. Este programa será alojado en nuestra plataforma de YouTube. Véanlo con más tiempo detenidamente y déjenos cualquier comentario. Trate de ser respetuoso. Nosotros podemos leer y ver una opinión diferente. Pero gracias de verdad por apoyarnos. Y Julián, pues será hasta otra oportunidad que Dios nos conceda de tener otra nueva perspectiva por esta radio eternidad. Radio eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.